Bueno, el alcance esperemos que sea gracias a ustedes lo más masivo posible de modo tal de poder repicar las cosas que desde el conocimiento vamos a generar acá con especialistas de alta calidad, viene gente de la industria, gente del gobierno nacional gente de la producción, gente del INTA, la verdad que tenemos unas disertaciones interesantísimas y bueno, esto se ha organizado desde la estrategia del propio ministro Sarkis que tiene la agenda ganadera de la provincia como un eje muy importante en lo que es la exportación de carne y la exportación de carne vino para quedarse, esperamos todos, que fue exponencial durante este 2019 y esperemos que haya venido una ola de que no se detenga, donde el productor se sienta que su producto va a poder ser vendido al exterior sin problemas. Acá lo que se va a explicar es el fomento, evitar barreras burocráticas y fundamentalmente dadas las posibilidades que se abren nuevos mercados. Y además contarle al productor que es lo que necesita para acceder a los mercados de exportación tratar de acercar eso que uno piensa que es privativo de la industria pero no, la industria se tiene que alimentar también de determinado producto y por lo tanto como hay que hacer ese producto así que por ese lado vamos a tratar de unir todas las piezas y que sea una buena jornada para que todos se nutran de las necesidades que tiene la industria de hacia donde va el mundo en términos de exportaciones y de demanda así que completito esperamos. Bien, es decir, a la producción básica propiamente dicha toda la cadena de ingredientes para completarle que sea que sea directamente de interés a los mercados internacionales. Sí, porque además tiene que producir productos que sean vendibles y entonces tratar de contarle un poco a los productores que vengan y demás qué es lo que el mundo demanda y para eso qué es lo que se necesita ejemplo, grado de gordura, grado de calidad, grado de terneza, pH en distintos lugares de la red, en fin. Es fácil pero al mismo tiempo complejo la idea de que tenemos que cambiar todos y tenemos que pensar que nosotros somos capaces de alimentar el mundo nos habían dicho que lo nuestro era nada más que para la mesa de los argentinos y nosotros pensamos diferente pensamos que tenemos que alimentar muchas mesas en el mundo y estamos capacitados para hacerlo y si lo hacemos vamos a generar trabajo en Argentina fuertemente en el interior sobre todo y eso es muy bueno. Miguel, muchísimas gracias por el gesto. A vos.